V.I.P. lo prometió deuda Lo hizo prender la troca Ahí escuchen Recuerden la manera de prueba y lo hace prender Ahí está prendida Ahí está prendida Ahí le estoy metiendo presión Ahí está vamos a ver que se hace acá en este Es nada más para maneras de prueba Uno tiene que hacer varias pruebas pues Para que el cliente más que nada vea Y entienda lo que está pasando con sus muebles No nada más es de que Ahí está Yo sé que era la bomba pero Yo quiero asegurarme más Porque así es como yo trabajo Y aquí vamos a ver Ahí está No le está llegando aquí voltaje A ver acá en este Este es el que digo que está aterrizado Esto es de aquí Corriente Ok Entonces Ahí está prendido Pero no llega Tiene un relay interno este adentro Fue lo que les lastimaron Por haber puesto Esto directo No les voy a decir Como es que se ponen estas cosas Porque yo no estoy para eso Para decir como dañan sus carros Porque no pasan cosas Para que quieren Lo único que les puedo decir Hay gente que se le ocurre Se le ocurre Poner directo la bomba de gasolina Dice que pasen a prender Lo que le llaman un bypass Pero ahí están las consecuencias Se les ocurrió agarrar corriente Directa Al fusil Directo Y que fue la causa Que ocasionó Adiós esta pieza Va a empezar Pero como dañaron Esta pieza Ahora este fusible Que está aquí Se pone verde Este tiene tierra Ya está aterrizado Este fusible También dice aquí Bien clarito Aquí dice bien clarito Más para que lo vean Es el 37 ABS Electronic Powering Assistant Supply If you pump Que viene siendo ese Aquí O sea Lo lastimaron Lo lastimaron ese Pero bueno Es como les digo Porque allá adentro Se prende El ABS El ABS Se prende allá adentro Y son cosas que Se pueden dañar Inclusive se puede quemar Hasta el carro Cuando hacen cosas directas Pero bueno Yo nada más cumplo Mi parte de De dar información De cosas que no deben de hacer Pero pues cada quien Hace lo que quiere En sus carros Yo no me estoy cumpliendo Mi parte De Esto Más la bomba de gasolina Y ya prendida Pues que bueno Que todo da Pero también tiene una bomba Que no es de ella Lo que me dice el cliente Le pusieron una De un carro 300 Y él mismo sabe Que es diferente Presión Y yo aquí Lo estoy prendiendo Con este aparato Es una manera De hacer prueba Y ahí está jalando Y se escucha El motor Así que También aprenden De esta manera VIP Que es Enseñándoles Enseñándoles Aquí cosas Ok Alguna pregunta Que tengan Algo Que quieran Comentar Pues ahí estamos VIP Guest Ya saben Todos los días A las 9 Nos metemos En vivo Y ahí Contestamos Sus Preguntas En vivo Lo estaba dejando El otro prendido Nomás para que El motor Estos sienten aquí La temperatura Del motor Lo que estoy Sienten aquí Voy a prender El aire A ver Que sucede Ahí entró La compresora Si está funcionando El aire Ya han prendido Funcionan Las cosas Diferente Ahorita apenas Me estoy Metiendo Como descontrola Una falla Todo Y yo nada más Le estoy Diciendo Prender Pero pues Como quiera Esa pieza Vale 800 Dólar Esta pieza Que está aquí Lastimada Y mala bomba Que ya le habían puesto Que no es de ahí Lo que me da gusto Para que el cliente Escuche y vea Es que ya le hicimos Prender Ahí está su presión Ahí prendieron ya Los abanicos Porque prendí el aire Pues ahora Vamos a conseguir Esta pieza Y la bomba A ver Que A ver Que dice El cliente Sobre esto Cambiar Esta pieza Más Refuge Pomp Bueno Ahora sí VIP Vamos a dejar Aquí este video Hasta que se apague Esta cosa Un ratito Más escuchen Escuchen El motor No prendía Y prende A mí como Me gusta A veces Planificar Los carros Problemas Pero pues Vamos a ver Ahí se le está Acabando el gas Por eso Está temblando El motor Se está Acabando el gas Bueno Se acabó El gas Ya Lo voy a apagar Ahí está Ahí se apago Ya Entonces ahí quedó Ya Además La apagamos Ahí quedó VIP Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Bye